Al son de la tambora y clarines al compás Yo encenderé tu vela que no me quema, que la hay que atras Yo encenderé tu vela que no me quema, que la hay que atras A que no me quema, que la hay que atras A que no me quema, que la hay que atras A que si me quema, que la hay que atras A que si me quema, que la hay que atras A que no me quema, que la hay que atras A que no me quema, que la hay que atras Salgan todos los negritos, salgan todos a la pampa Unos vayan con su pico, otros vayan con su nampa Unos vayan con su pico, otros vayan con su nampa Que no me quema el Alcatraz, a que no me quema el Alcatraz A que si me quema el Alcatraz, a que si me quema el Alcatraz A que no me quema el Alcatraz Acércate Francisca y tálame la bacal Que no me quema el Alcatraz Que no me quema el Alcatraz A que no me quema el Alcatraz Ay, chúcaro susto tengo, ya me voy a desmayar Ay, chúcaro susto tengo, ya me voy a desmayar Al ver que esta negra vieja no quiere quemarme que la hay que atrás Al ver que esta negra vieja no quiere quemarme que la hay que atrás La que no me quema, el Alcatraz, la que no me quema, el Alcatraz, la que sí me quema, el Alcatraz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!